En el marco de la Feria de León, grandes espectáculos para toda la familia se presentaron en los diferentes foros, dejando un gran sabor de boca. En actividades que se desarrollaron del viernes 12 de enero al martes 6 de febrero de 2018. Una de las sedes fue el Foro del Lago, donde una de las presentaciones fue el tributo a Chava Flores, prolífico compositor e intérprete de canciones mexicanas populares, que se ganó el título de cronista de la Ciudad de México, por su tono de buen humor y un fino doble sentido que trascendió a niveles culturales e incluso a generaciones. El homenaje a Chava Flores lo llevó a cabo la agrupación Ya Asociados, que puso al público a cantar y a reír con interpretaciones que retratan de manera pintoresca los barrios populares de la Ciudad de México, con sus panaderías, sus callejones, sus fiestas de 15 años y hasta funerales. Además, el Foro del Lago incluyó el tradicional show de pirotecnia al finalizar cada presentación, que fue observado más allá de los terrenos de la feria, dejando maravillados a todos. En tanto que en el domo de la feria fue sede del espectáculo Currens, presentado por Mayumana, grupo de origen israelí que mezcla teatro, danza, percusiones y acrobacias de manera muy energética y alegre. Mayumana combina el talento individual de varios artistas y lo conjuga con el idioma universal, la música. La feria estatal de León, que recibió recientemente un reconocimiento internacional como el segundo mejor evento del mundo, por actividades que incluyen una variada oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento, despidió la edición 2018 haciendo honor a su lema, como la Feria de las Sonrisas.